muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de counter strike estamos jugando en carrera de armamentos como última vez y en suds otra vez a dar casualidad bueno vamos a ver qué tal se nos da estamos jugando en el bando de terror a ver aquí tenemos a uno what the fuck 96 creo que he visto que he quitado bueno no me ha dejado a un suspiro vamos a matar a este ahora estamos con la puta de 90 estoy parando a ver está entretenido bien más la mala de la marca es que se le van las balas volando en serio 96 ya llevamos dos empezar que me han dejado vamos tirando para este me va a matar pero nada pero es que me mola mucho jugar este modo de juego en la carrera de armamentos tú fuera a ver a ver a ver vamos mucho detalle vamos a traer por la derecha a la izquierda vienen acá vamos no coño no y como decía que me mola mucho jugar este juego este modo de juego porque practicas con todas las armas y ahora del competitivo viene muy bien vale me mata no sé cómo no le da ahí pero bueno como digo todavía tenemos aprenderme cómo van todas las armas a ver son así por aquí arriesgando un poco está demasiado demasiado fue venga a ver se quedan con las formas y bien vamos a intentar ir por hacer por aquí arriba pero aquí es que que matas no me ha matado deja muy tocado uno más donde está de una arriba además de la técnica del cangrejo y que no que también visto como si por ahí que está campeando a ver que no me ha visto el tiempo de nuestro trabajo el trabajo vamos no dos balas no vamos a tener que ver cangrejo ruso todo toda la racha de 5 que viene una madre mía racha de 6 esto no va a poder aguantar mucho más y viene me viene o qué pega 82 la habitado sin ir a salir de eso hubiese sido muy épica vale tenemos la recortada que esta escopeta es que la odio aunque acaba de tener un mucho muy importante que ya no me gusta nada tarda mucho en en recargar y salir las balas dios y es que o menos como desde la primera es la cabeza de cerca estás muerto con este arma o sea que el otro sea un paquete estoy buscando me va a acercar a este jugo de 94 en impacto llevaba mucho un sido y nada es de nada me lo quitan tenemos otro uno de frente bien bueno ya tenemos aquí la auto no que no me va a meter mucho en medio voy a intentar hacer un poco desde aquí desde lejos porque aparte que nunca la cojo y aunque es fácil la verdad manejarla no me va a tener medio porque mete mucho azul y ahí te van a cuchillar seguro como te metas venga vamos los primeros les hagamos sólo una un rango al segundo a ver a sumarme a ver bajas luego aquí viene mucha gente para el muerto o bebé lo decir o que la uvp no soy nada bueno como estáis viendo en pantalla así que hay que disparar siempre quieto quieto cuando el movimiento es muy difícil que de sí venga una más dónde estáis como que no le dan así que madre mía a ver vamos a asegurar quiero asegurar al pecho y listo para esto no con la izquierda que me matan puse a dar a todos mal venga vemos en el segundo no saca les acabamos muy poquito muerto a ver a ver este de la derecha si no se da cuenta y nos damos con ésta no me mates bien usp dónde estáis es una buena pistola para dar un montoncio está muy bien pero tiene muy poquitas barras no ver a ver a ver a ver no estás no voy a utilizar de cada uno primero que quiero ganar visto por la izquierda para no han visto en serio vale así 12 horas 12 horas dos tíos esto no pinta bien no me quedas para un general la técnica del cangrejo no no porque me está viendo no porque estamos viendo que está viviendo que tenga la vuelta lo hacemos otra vez venga vamos para hacerlo para 250 nos toca vamos 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 bien a ver áuh anda que sí hacemos esa no veis estamos muy cerca de final que los enemigos a ver si se ve la fs me encanta pudo bp y nos revienta yo no digo que si queréis mejorar y conocer todas las almas este primero este modo de juego antes de pasar a competir por el tema que esté tu mochón digo nada más nacer a bretas dobles y ya pasaremos al cuchillo no mueres no yo muero vea dos bajitas con las verdas tenemos la derecha voy a pasar de nivel un poquito más por lo seguro bordeando intentando encontrarlos por la espalda tenemos aquí este vamos bien aquí una bajita más a ver esos dos me lo voy a dejar por ahí este es mío viene y yo con el cuchillo viene vamos a hacer la técnica del cangrejo por aquí no por aquí porque por acá bueno chicos partida ganada espero les ha gustado y recordar que tenéis un sorteo activo y lo dejaré en el final del vídeo muchas gracias por verlo y hasta la próxima adiós Májale májale mi They tell me I suck on this game But I'm ruski, my friend I can't understand You will never see me Be good on this game Let